Hola, hola. Aquí otro episodio. Este es el último de la serie que le estaba creando para traer un poquito de atención a este tema tan importante de transformando la herida materna. Voy a hablarles aquí entonces y a resumir un poquito. Hablamos ya un poquito de lo que es la herida materna, la importancia de nosotros retomar nuestras heridas para nosotras cuidarlas, nosotros poder pasar por ese duelo de lo que no recibimos o de la mamá que quisimos que hubiéramos tenido y luego poder aceptar a mamá tal y como es o tal y como fue para entonces también integrar destrezas de rematernarnos y este último episodio de esta serie va a ser sobre el tema de cómo poder conectarnos con esta idea de la energía de la gran madre. Así que ese es el tema de hoy y es uno que a mí me gusta grandemente y es uno de los que ha sido los más aliados para mí en mi propio proceso de sanación o de transformación de la herida materna. Es poder conectarme con un amor más grande, más grande que de mi mamá, más grande de mi abuela, más grande es como esa idea de ese arquetipo de la gran madre. Y sé que hay muchos arquetipos, también hay arquetipos de la madre destructora y todo y de eso lo hablo en el libro, pero quiero hablar un poquito de esa idea de esa gran madre. Así que vamos a comenzar por ahí. Aquí de nuevo un poquito de antesala del libro y esta idea de la gran madre, voy a hablar un poquito del libro de Maureen Murdoch, la autora que su libro se llama Ser mujer, un viaje heroico, un apasionante camino hacia la totalidad. Ese libro para mí fue, fue tan bonito leerlo para poder integrarlo e integrar parte de la información en mi libro. Se lo recomiendo a todas las mujeres. Y en el libro habla de que hay dos polos de esa idea del arquetipo de la madre. Está la gran madre, una madre que ofrece cuidado compasivo y afectuoso, es atenta a nuestras necesidades, nos ofrece sustento y protección. Y también está como el otro lado de la terrible madre que representa un estado de quietud, no proactiva, de sofocación y hasta de muerte. Y también me gusta la idea de Caroline Meese, otra autora que habla del arquetipo de la divina madre. Y esta representación simbólica de la energía materna en un contexto espiritual y cósmico. A mí me gusta integrar estas dos. Y es esa idea de esa creadora de la vida, la divina madre vista como la fuerza creadora que da vida. También es protectora y ofrece nutrición, sostiene y cuida la vida, gesta la vida, conexión con lo sagrado, ofrece la transformación y la sanación. Y ese amor incondicional que muchas personas hablan tanto, ¿verdad? Tenemos una cultura que habla tanto de ese amor, que dedicamos un mes o un día de San Valentín para hablar de ese amor incondicional y que muchas veces no lo conocemos, no se nos ha dado, no nos podemos ofrecer y no lo podemos ofrecer a otra persona. Y esa idea de esa arquetipa, de ese arquetipo, mira a mí esa arquetipa, de ese arquetipo, ahí me salí bien puertorriqueña, de ese arquetipo de una gran madre es con el que quiero comenzar. Una madre que sostiene, que ofrece amor, que nos cuida, que nos protege, que nos crea, que nos ofrece un cuidado compasivo, afectuoso y amoroso. Si no lo recibiste, déjame decirte que no es como que felicidades te ganaste un carro, pero si no lo recibiste, déjame decirte que estás en el grupo de la mayoría. Y lamentablemente, como estábamos hablando de esta herida materna que se sigue pasando de generación en generación, son muchas mujeres y madres que no recibieron tampoco eso y lo siguen pasando. No lo recibieron, no tienen la capacidad ni la habilidad necesariamente de ofrecerlo y no lo dan. No necesariamente una persona que no recibe algo no lo puede dar, lo puede aprender. Yo pienso en mi abuela, que yo creo que ella no recibió ese amor así de su mamá necesariamente, pero ella me lo ofreció a mí. Hubo un proceso, un cambio que ella logró hacer, así que quiero aclarar que cuando menciono de generación en generación, tampoco esto es como una maldición o algo que si te pasó o le pasó algo, ya se echabaron y no van a tener opción de vida. No, no, no. Nosotros tenemos la capacidad, nos estamos educando, estamos aprendiendo y gracias a Dios existen hoy día estas cosas. Hasta el podcast o si me estás viendo por YouTube, pero también es del podcast, hay libros. En los tiempos de antes era también esa parte, esa conexión divina a través de los hijos, a través de la espiritualidad, a través de información que ellas mismas canalizaban o recibían. No solamente es así, sino que hoy día tenemos estos artefactos y estas tecnologías que nos pueden ayudar al proceso. Así que quiero aclarar eso. No porque no lo recibió, no significa que no lo puede dar. Pero sí es que cuando estamos hablando de nuestro pasado, de nuestra mamá que no nos los dio, podamos ponerlo en contexto, como hablamos en el episodio pasado, de ponerlo en contexto. Y nosotras, las personas que estén escuchando esto, hombres, las mujeres, las personas que estén escuchando esto, que puedan saber que tienen esa capacidad de poder conectar con una idea, un arquetipo de una gran madre, la divina madre. ¿Cómo? Como les dije, está la parte espiritual de poder leer información sobre toda esta parte espiritual. Hay personas que utilizan diferentes ideas de diosas o de dioses o conexión con Jesús. Jesús, para muchas personas, representa ese amor agape, ese amor incondicional. Y se sienten que cuando están muchos cristianos, se sienten de esa manera, que reciben ese amor incondicional a través de Jesús. Hay muchas otras religiones y maneras de recibir ese amor, esa contención. Hablo de las que conozco más cercanas porque fueron las que me he criado. Pero de igual manera, he escuchado que el Corán es un libro lleno de amor y que muchas personas en esa religión musulmana están bien sobre esa idea del amor. Y así sucesivamente hay otras religiones también, y filosofía, y espirituales, conocimientos, que pueden ayudarles a sentir eso. Fuera de la parte espiritual o religiosa, también está entonces conectar con la madre naturaleza. La naturaleza representa muchos aspectos de esta energía femenina de creación. Crea desde lo oculto, desde lo más oculto en el sentido. Y tengo aquí que me saqué, yo utilizo algunas cartas, me saqué la carta del oráculo de la rosa, y la que me salió es The Fertile Void, que es como ese momento que muchas personas lo conectan con el útero, cuando uno sembra una semilla y lo que está debajo de la tierra, esa oscuridad que se necesita para la creación. Y todos fuimos creados así. Venimos de esa conexión de un óvulo y un espermatozoide, y de ahí se creó en el útero. Bueno, hay personas, no sé si me estaban escuchando que fueron creados ya in vitro y de otras maneras, pero estoy hablando en la más común todavía, que hay personas que necesitan las otras y todo está bien. Nada más estoy diciendo lo más común, que entonces en el útero, en esa oscuridad, en esa oscuridad un feto se desarrolla por nueve, diez meses, o menos o antes, para poder entonces, y en esa oscuridad es que se desarrolla, se va cambiando, y las que son madres que pudieron tener sonogramas o que pudieron ver, o padres, van viendo cómo va transformándose. Al principio parece un renacuajo, y va saliéndole los diferentes órganos, las diferentes extremidades, hasta que parece más un bebé, se van desarrollando los órganos, el pelo, las uñas, los dientes, bueno, los dientes dentro de la encía, ¿no? Los ojos, y todas estas cosas. Todo eso se desarrolló en oscuridad. De igual manera, cuando usted toma una semilla, usted la planta, tarda, cada semilla es diferente, y tarda su tiempo, está ahí, aunque uno piensa que no está pasando nada, está creando esas raíces, está creando todo hacia abajo para luego salir, emerger hacia arriba. Y la naturaleza es como una madre, que ofrece todas estas cosas, que no solamente estoy hablando de la tierra, sino también de los animales, de toda esta experiencia, que nosotros podemos conectar. Y podemos recordarnos que somos parte de ese ciclo de creación y de amor. El libro dedico completamente a un capítulo sobre cómo conectar con esa energía de la Gran Madre a través de la naturaleza. Cosas prácticas que yo he hecho en mi vida y que me han ayudado grandemente. Y en el círculo, que va a comenzar el 6 de mayo, todos los lunes de mayo, en honor a rematernarnos en el mes de las madres, se llama Apapachándonos, un círculo para mujeres, a las 12 del mediodía de horario de Florida, a las 11 de Texas, a las 9 de California. Vamos también a dedicar un día completo, es el último lunes del mes, para cómo trabajar a conectar con esa energía de esa Gran Madre. Que uno pueda definirlo para cada persona, cómo poder conectar, porque venimos con un vacío. Nuestras generaciones tenemos un vacío de mamá. Hay un libro que se llama Mother Hunger en inglés, y es como hambre de madre. Y es esa idea de cómo tenemos ese vacío, tenemos ese vacío de sentirnos amados, apapachados, acurrucados por alguien, una figura que nos ofrezca ese amor incondicional, esa compasión, ese cuidado, ese sustento, ¿no? Y venimos con ese vacío, ¿y qué hacemos? Entonces lo ignoramos, y como esta cultura sobreglorifica todo lo que es masculino, la fuerza, el hacer, el éxito, entonces también muchas mujeres hemos internalizado eso, que de esa manera es como nos van a valorar. Tenemos que mostrarnos el fuerte, tenemos que lograr carreras exitosas, hacer todo eso para poder ser vistas un poco más iguales. Esto no es para quitar todo el movimiento feminista que ha ayudado a lograr muchos derechos, todo eso se necesita, y a la misma vez hay otras partes también que son importantes, ¿no? Y es buscar ese balance que hablé en otros episodios. Pero como venimos de ese vacío, venimos de culturas y de naciones que no recibimos eso o no recibimos suficiente, hay personas que no tienen ni una figura que fue así amorosa, que le ofreció ese sustento y todo eso, más tenemos internalizado todo esto del patriarcado, del marianismo, del machismo, y cómo tenemos que ser, cómo tenemos que ser vistas. Toda esa idea que se nos pone de que tenemos que ser perfectas casi como una diosa más, entonces así nos ponen todas las responsabilidades a vida y por haber. Sigo aquí hablando diferentes ideas, pero todo eso lo que quiero traer es tenemos ese vacío y parte de poder no rellenarlo, de poder ofrecernos y rematernarnos, conectarnos con una idea de una energía de una gran madre. Y una de las maneras, aparte de las espirituales, de la madre naturaleza. Ve afuera, camina descalza, recibe baños de sol, como dicen, o baños de lluvia, sale en la noche y mira la luna, mira las estrellas, conecta con los árboles que están alrededor del tuyo con la brisa, escucha a los pajaritos, los animales que están cerca de ti, siéntate y observa y recuerda que eres parte de la naturaleza. Somos parte, aunque tengamos supuestamente esta idea de que somos una idea más occidente, ¿verdad?, de europea, de ver como que somos superiores a la naturaleza, pero muchas culturas aborígenes e indígenas veían que nosotros, somos parte de la naturaleza, lo cual es más, como yo pienso, real. Y que era nuestra responsabilidad cuidarnos los unos a los otros y observarles. Muchas culturas aborígenes e indígenas de lo que hoy día es Estados Unidos, de las Américas, esa era parte. Hablaban mucho de eso, de caminar con mucho cuidado y observar y cuidarnos los unos a los otros, no tomar más de lo que necesitábamos, ser respetuosos si matamos un animal, utilizarlo todo para poder honrarle, ese sacrificio que hizo para poder darnos nutrición, creación de armas para defendernos, material para ropa, material para crear nuestro techo, o sea, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y era observar también y aprender de la naturaleza. Eso se nos ha olvidado. Hemos estado con un ego y una energía masculina. Hay personas que le gusta decir tóxica, le gusta decir más no saludable, de colonizador, como una energía colonizadora, de yo aquí mando y yo hago lo que me dé la gana con este pedazo. No, volvamos a conectar, volvamos a estar en balance con la naturaleza, con lo que la naturaleza nos brinda. Tienes frío, sale un poco afuera y aún si puedes recibir el sol, ¿cómo ese sol te brinda esos rayos que te dan? ¿Cómo ese sol en horarios especiales? Claro, nosotros también hemos contribuido al calentamiento global y a esto, pero en horarios especiales más tempranito o en la tarde, ayuda a metabolizar y a crear esa vitamina D. ¿Cómo el agua, las aguas frescas nos ayudan? No solamente a limpiarnos, sino también a ofrecer. Somos grandemente agua. Hay gente que dice 60%, 80%, somos agua. ¿Cómo poder conectarnos con la tierra que nos alimenta, con los alimentos que nos comemos? No solamente las personas que lo cuidaron y todo, sino también esa energía, esa semilla que se fue sembrada, que salió. Y volver a reconectarnos con ese ciclo de que somos todos parte y todos nos estamos apoyando a lo uno a lo otro y nos están ofreciendo lo que necesitamos. Cómo las plantas y algunos animales están al servicio de nosotros. Y nosotros lo tomamos tan por sentado. La madera que tienen para el juego de cuarto, para la cama, la tela que, el algodón, diferentes telas para abrigos, las pieles que utilizamos. ¿Qué tanto damos por sentado lo que tenemos? Y ese sacrificio que nuestros hermanos y hermanas de la naturaleza hicieron para que nosotros estuviéramos bien. Esa madera para poder crear el techo de tu casa, la paja, lo que sea, es volver a reconectar con esa energía de la Gran Madre, honrarla, respetarla. Y así también nosotras mismas ir poco a poco reconectando con eso y transformando esa herida materna. Con eso les dejo. Ahí espero que haya sembrado una semillita. A las personas que se sientan llamadas a mujeres del Círculo de Mujeres de Mayo. Comenzamos el 6 de Mayo. Les espero a las 12 del mediodía de Florida. Las llamadas van a ser grabadas, van a poder tener acceso. El precio está, un precio accesible. En lo que se pueda pagar, se pone una sugerencia, pero se acepta a personas desde un dólar. Y aquí estoy. Ahí pronto viene el libro. Pronto les seguiré hablando de este proceso. Pero espero que estos 5 episodios que hablé, 6 sumados con la introducción del update de mi vida, pueda ayudarles un poquito a crear esas semillas, ayudarles a ver ahora el mes de mayo un poquito diferente, a ver a las madres un poquito diferente, esa energía de la madre. Y seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Gracias por escucharme. Y acuérdense de descargar el PDF para que puedan seguir su trabajo. Cuídense. Chao.